Muchas de nuestras tradiciones provienen de la Antigua Grecia y la Edad Media, y aquí te contaré algunas de ellas. ¿Por qué usamos anillos de compromiso? La simbología de anillo como objeto en el que se cristaliza la unión proviene de la Antigua Grecia. Los griegos suelen ser el origen más cercano de nuestras antiguas tradiciones. Tomaron la idea de los persas y fueron los primeros en fabricar brazaletes en miniaturas para que los novios las usaran como anillos de boda. Para su colocación se escogió el cuarto dedo de la mano izquierda, el anular. La razón es que antiguamente se pensaba de que este dedo partía de una vena que llegaba directamente al corazón, por lo tanto era el dedo adecuado para colocar el sello de matrimonio. Las supersticiones. El mal de ojo. Así como muchos países de Latinoamérica, la Antigua Grecia también era algo supersticiosa, sobre todo en los pequeños pueblos y zonas rurales. Para ellos, el mal de ojo o matiasma se creaba por la envidia de una persona y producía malestar, y la forma de ellos para prevenirlos era portando un amuleto de color azul. ¿Alguna vez te preguntaste por qué estrechamos la mano para saludar a alguien? Esta costumbre proviene de la Edad Media, ya que encontrarse a un desconocido y saludarlo era un acto de mucho significado. Cuando dos caballeros se encontraban, debían estrecharse mutuamente la mano desarmada. Era un requisito imprescindible para poder entablar una primera relación, que expresaban propósitos de buena voluntad y paz. Desde el mismo origen del matrimonio, o sea, en la Antigua Roma, se trata de un rito que consagra o consagraba la unión de un hombre y una mujer para tener descendencia. Con esto se esperaba que el don de la fertilidad no faltase en la flamante pareja. De hecho, son variados los objetos lanzados según la cultura. Granos de cebada en la India, harina y dulces en la Antigua Grecia, frutos secos y en otros pueblos del Mediterráneo. Pero siempre está presente la simbología de desear a los recién casados un futuro dulce lleno de fertilidad y abundancia. Granos de cebada en la Antigua Grecia